Nos vinimos aquí hasta el despacho del Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julián Aynora, que tiene algo muy importante que comunicar, sobre todo en este caso vamos a hablar de los barrios y de las comisiones de fomento. Bueno, Julián, muy buenos días. Hola Eli, buen día. Como siempre, gracias por la gentileza de estar presentes acá. Un saludo a todos los televidentes de BBT. Bueno, como vos lo decías, después de todo lo que la pandemia nos dejó y nos retrasó en un montón de puntos, realmente uno de ellos ha sido la convocatoria a asambleas en las diferentes comisiones de fomento que existen aquí en el Partido de Salto. Luego de eso y luego de un largo proceso, pusimos en marcha desde este Consejo la primera convocatoria que es para el barrio Trocha. Así que estamos trabajando en ese proceso para que los vecinos del barrio Trocha puedan elegir a quienes son las autoridades o quienes serán a partir de los próximos meses las autoridades de la Comisión de Fomento, que es una institución conformada por vecinos del barrio, que es absolutamente apolítica y que tiene como finalidad, como su nombre lo indica, llevar adelante diferentes acciones y gestiones tratando de que la calidad de vida de los vecinos del barrio sea mejor, sea cada día mejor. Así que estamos contentos porque en esta primera convocatoria que se efectuó, que corresponde al barrio Trocha, hubo tres listas que cumpliendo con los plazos que habían sido difundidos oportunamente, han hecho la presentación para competir en las elecciones. Van entonces a iniciar esto específicamente y solamente con el barrio Trocha. De este barrio se presentaron tres listas. ¿Cuál es el proceso a seguir y cuándo sería la votación? Mirá, nosotros tenemos previsto para este próximo domingo 23, a las 10 de la mañana, una asamblea vecinal al lado de la sala de atención primaria en el comedor del barrio Trocha. Allí lo que vamos a hacer, vamos a informar a los vecinos que allí asistan, que hay tres listas que van a participar de la elección. Actualmente corre el plazo de observaciones y de impugnaciones, así que lo que estamos haciendo desde el Consejo es analizar la presentación, nombre por nombre, caso por caso, que cumplan los requisitos de la ordenanza que regula el funcionamiento de las comisiones de fomento, con lo cual el domingo se van a homologar las listas que estén en condiciones de competir. Se va a fijar un cronograma porque en principio nosotros pensábamos que se iba a poder llevar a cabo el acto eleccionario este domingo, que se iba a poder votar. Pero ¿cuál es la situación? Hay un proceso en el cual las listas que van a participar de la elección tienen que realizar un censo electoral. Ese censo sirve como padrón para el día de las elecciones. Bueno, algunas listas lo han empezado, no está correctamente finiquitado ese aspecto y es un punto que requiere también de que una vez que las listas lo lleven a cabo y lo entreguen aquí en el Consejo, el cuerpo del Consejo lo tiene que estudiar, examinar, cotejar que no haya ningún error, que coincidan los censos electorales de tal modo de asegurar que todos los vecinos que estén padrones puedan votar. La idea es que pueda votar la mayor cantidad de gente posible, pero que reúna las condiciones legales que tiene que reunir. Con lo cual requiere un periodo de análisis, de estudio. Así que lo que vamos a hacer este domingo en principio es informar sobre la existencia de las tres listas, si hay alguna observación plantearla sobre algún caso particular y acordar un cronograma, un nuevo cronograma en el cual se estipule una fecha de presentación del censo que van a realizar las listas aquí en el Consejo Liberante y una fecha de votación. Que estimamos que va a ser de cualquier manera, el proceso ya está marchando, esto tiene que resolverse en los próximos 30 días, como un plazo de máxima, te diría. Hay que resolverlo, hay una voluntad del cuerpo de poner al día todas las comisiones de fomento y de los meses que nos quedan de aquí a fin de año y seguramente los primeros meses del año que viene y ir haciendo este mismo proceso en los otros barrios también, porque es justo que cada barrio pueda tener su representación actualizada. Bueno, esto es interesante porque no se actualizaron las comisiones de fomento ya desde hace un tiempo y están excedidas, ¿no es cierto?, del tiempo que se estipula que tienen que estar a cargo o al frente del barrio. Bueno, arrancan por barrio Trocha, esto se va a repetir en el resto de los barrios, pero no se hacen simultáneos, es uno por vez. Claro, claro. Por una cuestión de prolijidad, de orden, también tiene que ver, el Consejo Liberante es el órgano que fiscaliza todo el proceso electoral, la transparencia y demás, para la mayoría de los concejales que estamos ejerciendo es la primera elección que vamos a tener que fiscalizar, con lo cual se va a ir dando en un esquema paulatino, pero que no se va a detener, no va a ser todos los barrios juntos, pero ahora que se puso en marcha no vamos a detenernos hasta tratar de regularizar la mayor cantidad de comisiones posibles. ¿Cuántas comisiones de fomento hay en Salto? Antes de la pandemia, bueno, aprobadas por ordenanza reconocida oficialmente, hay muchas, incluso algunas de localidades también, no solo de barrios, pero lo cierto es que antes de la pandemia y de la emergencia sanitaria existían 6, 6 que habían sido renovadas en los... Eso no quiere decir que el día de mañana se puedan reactivar otras que no funcionaban antes de la pandemia, digo, si hay un interés de los vecinos, se realiza alguna presentación y demás, se pueden tomar las cartas en el asunto y avanzar. Antes de la pandemia, las que tenían representación eran Trocha, Balaco, Retiro, Barrio San Martín, Verdier y Barrio Triángulo. Esas eran las 6 que estaban funcionando antes de la pandemia. Ok, Presidente, con respecto a esto, digo, vemos que las comisiones de fomento se trabaja mucho, digo, hay mucho interés en las comisiones de fomento, ¿cómo trabajan? ¿Ustedes tienen contacto, por ejemplo, con las comisiones de fomento actuales? Tienen contacto el Consejo como departamento deliberativo y también tiene contacto el departamento ejecutivo, ya sea en diferentes políticas de gobierno, sea de desarrollo social, sea políticas culturales, generalmente se trabaja, por ejemplo, en eventos culturales con las comisiones de fomento para las actividades en los barrios del Día del Niño, actividades recreativas, actividades de la dirección de deportes. Nosotros trabajamos con las comisiones de fomento actual con una serie de acciones que se llevaron a cabo en el marco de la emergencia sanitaria, que la gente se acordará, en la cual se distribuyeron elementos de limpieza, de higiene en aquellos primeros meses de la pandemia cuando era todo muy sombrío el panorama y la vacuna estaba lejos y fue un momento muy duro para todos. Sí, sí, hay interacción entre el municipio y las comisiones. Es más, no solo hay, es necesario que haya, tiene que haber. Entonces, bueno, reiteranos, ahora se vienen las elecciones solo para el barrio Trocha y ya se pueden ir preparando el resto de los barrios, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que se preparen tal vez o para que armen listas en el caso de que haya más de una lista en cada barrio? Sí, seguro. Incluso hay vecinos que están interesados en otros barrios que están comenzando a prepararse. Nosotros haremos cuando finalice este proceso en el barrio Trocha o quizás antes, cuando ya estén resueltas las fechas del día de la votación y la entrega del censo, se va a hacer tal cual se hizo control, es una publicación de un edicto municipal en el cual se va a citar y se va a fijar un plazo para quienes deseen presentar una lista pueden hacerlo aquí en la Secretaría del Consejo Liberante. Te diría que vamos a tener novedades muy pronto para otros barrios. Muy próximamente, primeros días de noviembre, seguramente habrá un nuevo llamado. Tienen que estar entonces alerta y prestando atención a la información que salga desde aquí, desde las oficinas municipales. Cualquier vecino de otro barrio que no sea de Trocha, que esté interesado y quiera venir a hacer una consulta, todos los días hábiles a partir de las 7 de la mañana aquí en la Secretaría del Consejo se le va a poder informar también. La votación de barrio Trocha entonces se va a realizar este domingo, no, todavía no hay fecha específica. Este domingo se va a acordar la fecha de presentación del censo electoral y de votación. Pero, bueno, no quiero adelantarme a lo que va a ocurrir, pero te diría casi en un 90% que va a ser en el mes de noviembre. O sea que próximamente, en los próximos 30 días, los vecinos de Trocha van a poder votar. Muy bien, Julián. La verdad que muchísimas gracias por esta información. Es importante que estén atentos. En este caso les toca a barrio Trocha, pero sabemos que esto va a continuar hasta culminar con todos los barrios de nuestra ciudad. ¡Gracias!